Una plaza perfecta para todos los niños, que también se sientan. Principalmente agradecido al municipio de El Dorado por abrir la puerta a esta gran ciudad de El Dorado, a una pujante ciudad de El Dorado, que lo hace pujante lo hacen ustedes mismos, ustedes, cada uno de ustedes en el lugar, en el oficio, en el sector que le toque estar, hacen que esta ciudad crezca. Realmente hay una expectativa muy linda en recibirlo a Néstor Pitana, con su condición de candidato a diputado nacional y también por todo lo que significa él en su figura, digamos, también como profesional del arbitraje. Se acercaron muchos más vecinos con ganas de conocerlo, de escucharlo y entender cuál también va a ser su función a la hora de que sea electo como diputado nacional y creo que también estar en este lugar acá, en Barrio Verano, de nuestra ciudad, en un club bien de barrio, creo que también es darle una impronta de lo que se necesita desde el acompañamiento de su representación a todo lo que es los clubes barriales, por el rol que cumple cada uno de ellos. Pensar que la única forma de progresar y la forma de crecer como sociedad es que nos involucremos todos, cada uno de su lugar, de su sector, aportar con su experiencia, con su conocimiento y buscar, más allá de los colores políticos, buscar el crecimiento en común o grupal. Y bueno, estar acá la verdad es una nueva fase, etapa de mi vida, de estar como precandidato a diputado nacional y bueno, lo tomo con mucha responsabilidad, con muchas ganas, con muchas ganas de entender, comprender, de ayudar. Y la única forma de seguir creciendo es siempre, espalda con espalda, defendiéndonos entre misioneros.